Estas lindas melodías Expresan el verdadero sentimiento de nuestro forzador peruano Llega, llega A cantarte con alma, vida y corazón Buquianita corazón ¿Qué dirá tu corazón al escuchar esta linda melodía? Rogelio Espico Salazar Siempre con Curacha Producciones El perfume de una rosa solo dura un momento El perfume de una rosa solo dura un momento Así lo mismo Cholito, así lo mismo Negrito, nuestro amor no es para siempre Así lo mismo Cholito, así lo mismo Negrito, nuestro amor no es para siempre Así lo mismo Cholito, así lo mismo Negrito, nuestro amor no es para siempre Así lo mismo Cholito, así lo mismo Negrito, nuestro amor no es para siempre Nada es eterno en esta vida En vida dame amor, cariño En vida baila y goza En vida baila y goza Con puquianita corazón Ahora es cuando Eso, 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 eso sí Estoy cantando Estoy cantando Gozando Gozando Contigo Buquianita corazón Buena mujer Mamachita mamá Ja, ja Bonita más Y no te pido más Ay, para mí no hay consuelo Ni en los ríos ni en los maris Ay, para mí no hay consuelo Ni en los ríos ni en los maris Hasta las flores del campo Para mí se ha marchitado La testicha que yo lleno Hasta las flores del campo Para mí se ha marchitado La testicha que yo lleno Ampaua Castaia María Luz Huamanca y Esposo Javier Ochoa Y nos vamos por puquio los cuatro barrios Joliana, Callao, Chaupi, Pichgachuri Ay, ya está Chayaya Bailando Bailando Gozando Cantando La risueña caranera Buquianita corazón Son Los brillantes de la farana Bailando 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 Solteras Solteras Jajá La risa La risuña Rap Katika Rene net �� 98 Y como se zapatea con tu llanita corazón Chas, 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 chas A bailar Wiltero Mendivil E hijo Agustín Porchola que alidó Pasto para aquí, pasto para allá La vueltacita, la vueltacita No hay más Sabes corazón, te amaré hasta los últimos días de mi vida Nunca lo olvides